Yo no sabía, pero los productores musicales lo llaman el chanteo, y es como la parte del rap, y esto es como súper clave, dice, saca tus rosarios de nuestros ovarios, y ve como decido, y ve como yo mando, en la calle reportándome con la bandera verde, modo resistencia, no nos detiene. Y ese IVE, ese IVE como lo decimos, es IVE de interrupción voluntaria del embarazo, y ve como decido, y ve como yo mando, aquí lo tengo. Hola, hola a todas las personas llegando, todas, todes, todos. Este va a ser uno de los primeros lives de Causa Justa TV, vamos a estar todas las semanas haciendo lives, hablando con otras feministas, hablando con mujeres, para hablar de esto que es un movimiento en Colombia que se llama La Causa Justa. Es un movimiento que estamos haciendo en Colombia para sacar el delito de aborto del Código Penal. Para quienes no lo saben, el aborto en Colombia está despenalizado gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, pero sigue estando en el Código Penal como un delito, y que esté como un delito en el Código Penal, a pesar de que se ha reconocido como un derecho miles de veces, pues hace que terminen criminalizando a las mujeres. Y tenemos unas invitadas increíbles, acaba de llegar la mona, Lucía, qué emoción, y aquí está Sandra también. Ay, chicas, qué emoción. Hola, hola. Hola, Sandra, mucho gusto. ¿Cómo están? Un gusto, gracias por la invitación. Esto está maravilloso. Le voy a contar un poquito a la gente con quienes estamos aquí para que sepan. Hoy vamos a hablar de aborto y de maternidad deseada. Pues porque el lado B del derecho a abortar de las mujeres es que podamos tener una maternidad elegida, deseada y cuando nosotras queramos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar tres activistas, que también somos mamás, para hablar de por qué es tan importante la maternidad deseada y por qué el derecho del aborto es también vital para que las mujeres podamos tener una maternidad completa y feliz. Entonces, estamos con Sandra Maso, de Católicas por el Derecho a Decidir, que hace parte del Movimiento Causa Justa. Bueno, yo hago parte de Viejas Verdes y de Volcánicas, que por supuesto que hacemos parte del Movimiento Causa Justa también. Y estamos acá también con Lucía Beltrán, conocida en redes como La Mona Soy Yo. Lu y yo somos viejas amigas. Ella fue una de las becarias de la primera promoción del Creadoras Camp. Y Lu tiene, al final les vamos a contar una sorpresa maravillosa que tiene. Ella es creadora de contenido, hace unas cosas maravillosas. Y además de ser activista, creadora de contenido, está embarazadísima, embarazadísima, embarazadísima. Nuestra muestra. A una semana, más o menos. Lucía está a punto de parir en cualquier momento. Esto es inminente en este momento. Y súper deseado. Súper deseado. Me encanta, sí, estoy muy feliz también por la invitación y me encanta hablar de estos temas porque la maternidad será deseada. Así es. Pues chicas, si quieren, hablemos de eso, de la maternidad deseada, de cómo fue esa decisión que tomamos todas de ser mamás. Esto es inminente en este momento. Y súper deseado. Súper deseado. Bueno, sí, estoy muy feliz también por la invitación y me encanta hablar de estos temas porque la maternidad será deseada. Pues chicas, si quieren, hablemos de eso, de la maternidad deseada, de cómo fue esa decisión que tomamos todas de ser mamás. Porque la gente a veces piensa que, a ver, a muchas chicas que están embarazadas y es un embarazo que no fue voluntario, empiezan a decirles mamás antes de tiempo. Y yo soy una convencida de que uno solamente es mamá cuando toma la decisión de que va a ser madre, no cuando empieza a estar embarazada. Entonces yo creo que eso es una decisión trascendental que, de pronto, cuéntenme, ¿cómo tomaron ustedes esa decisión tan importante? Para mí fue muy duro también un poco. O sea, pues yo tengo 26 años y pues cuando nazca la bebé voy a seguir teniendo 26 años y me embaracé con 26. Y una de las razones principales que yo tenía en la cabeza es ya no tengo 16. Porque cuando yo era adolescente yo decía en algún momento sí me gustaría ser madre, pero ahorita no. Y siempre pensaba que si yo fuera adolescente iba a abortar porque yo decía no quiero ser mamá adolescente, aunque uno tiene toda la información entre comillas, porque realmente uno lo que tiene son lo que dicen las amigas. No es una información realmente investigada ni nada. Entonces yo en ese momento decía eso, pero yo siempre había querido ser mamá. Y duré todo este tiempo así como teniendo mis relaciones sexuales, pero nunca tuve ningún embarazo, ningún susto. Y de pronto estoy embarazada. De pronto tengo un retraso de una semana. Y afortunadamente yo siempre pienso que nosotros siempre tenemos que tener la opción del aborto. O sea, tiene que ser una opción. Entonces tú te pones a ver las balanzas y te pones a ver los pros y los contras y decimos, bueno, ¿será que lo tengo? ¿será que no lo tengo? Porque fue sorpresa. O sea, no fue planeado, pero es deseado. O sea, fue un embarazo sorpresa y yo me pongo a pensar, ¿será qué hago? No sé. Entonces me pongo a ver, yo bueno, ya soy grande, vivo sola, trabajo, puedo mantenerlo. A futuro me veo con un bebé, trabajo desde la casa. O sea, sí tengo las posibilidades de serlo y quiero ser mamá. Entonces voy a tomar la decisión de tener este embarazo hasta final. Pues mi historia es muy distinta. Bueno, yo soy aquí la viejita del grupo. Tengo una hija de 15 años y un hijo de 10. La verdad, yo no quería ser mamá. O sea, para mí la maternidad estaba descartada. Además, mi trabajo, mis proyectos, mis aspiraciones, todo eso. Yo no quería ser mamá. Me dieron ganas de ser mamá. De la noche a la mañana, a los 28 años, tuve a mi hija en plena lucha por la despenalización del aborto. O sea, yo era... Esa historia es muy linda porque estábamos en pleno activismo, en plena demanda de la Corte Constitucional en el 2005. Claro. Y pues yo embarazadísima, así como está Lucía en este momento. Y mi embarazo a los 28 años fue súper planeado, súper consentido, súper... O sea, todos como los detalles. Yo ya quería ser mamá. O sea, me parecía que era el momento y pues cambié de la noche a la mañana de decisión. Y para mí fue muy interesante todo el proceso de estar en la lucha por la despenalización del aborto y a la vez estar viviendo mi proceso de la maternidad. Porque esto me ayudó incluso a conectarlo con lo que es esta lucha, el derecho a decidir. A mí me gustaría decir que me parece también muy válido eso de querer cambiar de opinión. Pero también no pensar eso de, ay, es que se te despertó el instinto maternal porque todas las mujeres tenemos instinto maternal. O sea, creo que no. Así es. Incluso yo quería ser madre soltera. Y yo incluso le dije a mi compañero, mira, no hay problema. Si no quieres responder por mi hijo, no hay problema. Yo solamente quiero tener un hijo y punto. Si no vas a responder, dale. Por dos. Porque yo ahorita me siento como, o sea, sí somos padres solteros. Porque yo pues estaba en una relación, pero yo le dije, si tú no quieres, no, todo bien. Porque yo sí quiero. Entonces, al final, durante el embarazo terminamos y somos padres solteros. Miren que yo, yo creo que tengo una historia medio intermedia, porque yo me acuerdo mucho que cuando yo tenía 28 años, una de mis mejores amigas quedó embarazada, decidió, y decidió tenerlo. Y cuando lo tuvo, yo dije, ah, mira, sí quiero ser mamá en algún momento de mi vida. Pero fue una cosa muy clara y para mí fue clarísimo que no lo quería en ese momento. Dije, si me toca ser mamá soltera en algún punto, está bien, no pasa nada. Y esto lo digo porque me parece muy importante, porque así como las mujeres cuando no quieren tener un embarazo, no quieren tener un embarazo, no importa si están acompañadas, solas, en la condición que sea, cuando no quieren, no quieren. Cuando las mujeres, si queremos tener un embarazo, sí queremos tener un embarazo. Y es una cosa que es así de sencilla. Yo lo planeé mucho, lo planeé como 7 años, o sea, conocí al que hoy es mi esposo y digamos que nos casamos pensando en algún día queremos tener hijos juntos. Hijos es un plural muy ambicioso, probablemente solo va a ser una. Y nos demoramos 7 años en llegar, yo estaba esperando llegar a un punto profesional en el que me sintiera lista para poder tener un hije y que tuviéramos unas dinámicas de la relación, que para mí eran muy importantes, como que de verdad estuviéramos compartiendo, como trabajos de cuidado, bueno, que él hubiera hecho toda su deconstrucción y se terminara. Porque obviamente yo me casé con un man que era feminista, pero ningún man es feminista perfecto. Detrás de cada hombre feminista hay una, detrás de cada hombre deconstruido hay una feminista cansada. Entonces, quería llegar como a un punto en el que sintiera que esa maternidad iba a ser lo más igualitaria posible. Y justamente llegó, nosotros nos, en Barranquilla, esto la gente no lo sabe, pero todo el mundo en Barranquilla es Libra y Escorpión porque a todos nos conciben en carnavales. Entonces, el 70% de la ciudad nace en octubre y en noviembre. Yo soy uno de esos casos y mi hija también, la concebimos en carnavales. Y yo me enteré del embarazo después. Yo sabía que estaba embarazada, pero venía la marcha del 8 de marzo. Y me aguanté a hacerme la prueba al día después porque dije, no me va a dejar, me va a tocar tener una discusión sobre salir a marchar el 8 de marzo si sabe que estoy embarazada. Porque en México las marchas se pueden poner, pues, difíciles, sobre todo por la represión. Y entonces, al día siguiente de la marcha me hice la prueba, claro que estaba embarazada. Y una semana después explotó la pandemia en el mundo y pasé todo mi embarazo encerrada. Pero hay algo que les quiero decir, que pensé mucho cuando por primera vez quedé embarazada, pues, solamente estaba embarazada una vez en mi vida. Y quiero decirles, uno que está súper cabrón, la gente cree que el embarazo como que se hace solo mientras uno va viviendo su vida. Uy, sí. Pero esas náuseas de los tres primeros meses son horribles. Horribles. Yo decía, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a trabajar? Duré tres meses acostada en una cama mirando el techo porque no podía hacer nada. Cogí un pedazo de raíz de jengibre y la ruñía porque era lo único que me quitaba las náuseas. Y yo lo que pensaba todos los días era, si yo no quisiera esto, esto sería la mayor tortura, la cosa más miedosa, la cosa más angustiosa del mundo. Y cuando se empezó a mover y la sentí moverse por primera vez, una de las cosas, pensé, qué maravilloso y qué hermoso y qué rico cómo se mueve. Pero también pensé, si esto no fuera deseado, esto sería la cosa más miedosa y horrible del mundo. La cosa sería como una cárcel que le sale a uno desde adentro. Entonces, creo que no hay nada como la maternidad para entender. Dale, adelante, perdón. Además, qué pena, pues me imagino que esto es una conversa muy abierta. Sí, sí, adelante, por favor. Pero esto que te estás diciendo, esto que te estás diciendo es tan clave porque se ha romantizado muchísimo la maternidad. Entonces, creen, incluso, yo no sé si les pasó, pero cuando, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, mucha gente no me miraba a mí como mujer. Todo tiene la barriga y te la quieren tocar y te pierdes, te pierdes tú como mujer. Entonces, todo es, no le dan a uno comida, sino para el bebé. Y entonces, uno desaparece y eso, o sea, esa romantización de la maternidad también hace que uno tenga mucha frustración al principio. Además, porque es que, o sea, lo que tú tienes adentro es algo nuevo, algo distinto en tu cuerpo. Y tú empiezas a, incluso yo, no sé, pero yo me sentía muy fastidiada al comienzo, como tan rara, me sentía como un fenómeno. Cada momento de la vida, además, cuando tuve mi primera hija, todo era nuevo. O sea, todos esos cambios eran una cosa como tan fuera de mi control. Y el desaparecer como mujer ante mucha gente me parecía terrible, la invisibilización. Yo no sé, cuando estaba en esos cursos psicoprofilácticos, cosas de esas, me daba rabia, me daba rabia que nos dijeran las mamitas. Las mamitas, o la mamita, sí. Y yo como mujer perdida, ¿cierto? Las mamitas, y nos hacen que nos perdamos nosotras, ¿sí? Y todos los regalos son para el bebé. Nadie piensa en la cremita que uno necesita para la barriga. Nadie piensa en... Muy pocas personas, sí. Que a uno le gusta sentirse bonita, ¿cierto? Sí, en mi baby shower afortunadamente pensaron en mí. Yo no hice baby shower, pero realmente me parecía muy, muy duro cómo se pierde, o sea, en esa romantización de la maternidad, también se invisibiliza a la mujer. Ya nos denominan mamás y se pierde la mujer que está ahí. Entonces, pues, yo creo que esto es un acto muy lindo y uno aprende a hacer, uno aprende a identificarse y a relacionarse con su bebé, ¿cierto? Tomás, ¿por qué? Porque hay un vínculo, pero eso sí aprende, eso no es natural, eso no es de la nada. Ya porque estás embarazada, entonces... Ya lo tienes, ¿no? Ya, no. Eso del instinto, Dios mío, qué gran mentira. Les quiero decir que el instinto no le dice a uno nada, no le dice a uno cómo dormir a un bebé, el instinto no te dice cómo amamantar, el instinto no te dice si el bebé tiene sueño o tiene hambre o qué putas, porque además cada bebé es diferente, entonces uno tiene que tratar de entender qué te está diciendo y el instinto no te enseña a sacarle los mocos con el coso ese que uno sopia. Y aparte que todo el tiempo las cosas van actualizándose y todo lo que te dan los consejos y las mamás y demás, siempre salga un poquito, entre comillas, antiguo, entonces te van a decir, tienes que darle de comer cada tres horas, pero no es así, tiene que ser a libre de mando, eso es un montón de información. El año pasado cuando yo estaba en Creadoras Camp, Cata estaba embarazada, entonces ella hablaba de su embarazo, y yo, bueno, normal, pero es que cuando tú no estás embarazada, ni tienes planes, ni quieres ser mamá, todo eso lo ves como allá, alguien por allá. Pero cuando, yo le dije esto a Cata en una reunión, cuando tú entras al embarazo, entras a una secta secreta donde se abre un panorama de información en la que, qué, 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 qué es el calostro, qué es el properio, propurio, no sé qué. Puerperio. Eso. Nadie te cuenta. Nadie. Hay una cantidad de cosas dificilísimas de la maternidad que nadie te va a contar. Yo ni siquiera le cuento a mis amigas algunas cosas que me parecen que son simplemente gorro. O sea, pero, pero, pero por ejemplo, eso que estaba diciendo Sandra de cómo se pierde uno, yo les voy a contar una cosa. Yo estaba amamantando, yo como, gracias a la pandemia, porque yo normalmente viajo mucho, estuve aquí encerrada, entonces pude amamantar seis meses. Pero el día que dije, ya no voy a poder seguir amamantando, fue un día que yo tenía un panel, vía Zoom, sobre el libro, y yo lo estaba presentando el libro, y a mitad del panel la bebé empezó a llorar, porque tenía hambre. Y entonces acá estaban mi esposo y mi mamá, y empezaron a ponerme mensajes. La bebé tiene hambre, la bebé tiene hambre, la bebé tiene hambre. Salte del panel. Y yo decía, Dios mío, están poseídos por el patriarcado. Porque les debo decir que mi mamá, tanto mi mamá como mi esposo son súper feministas, pero en ese momento siento que, siento que de repente la gente alrededor queda poseída por el patriarcado cuando ven a un bebé. Entonces, ellos pretendían que yo parara mi conferencia y le diera teta a la bebé, o que le diera teta a la bebé mientras dictaba mi conferencia, lo cual les quiero contar que es una cosa dificilísima. O sea, porque hacer las dos cosas al tiempo no es tan fácil. Mi mamá se metió hasta a interrumpir la llamada, porque lo más importante era que la bebé comiera, porque cómo iba a tener hambre la bebé. Una bebé que en ese momento perfectamente podía tomar leche de fórmula y una mamila, de hecho ya la pediatra nos había dicho, denle leche de fórmula y nos había dicho cómo. Y había dos adultos competentes para atender a la bebé, mientras yo estaba haciendo mi trabajo. Pero, de repente, cuando me hicieron esta exigencia, yo dije, me borraron por completo. Se les olvidó que yo soy una persona que trabaja, que está presentando su libro, que me tienen que respetar porque yo estoy en mi espacio de trabajo. Se les olvidó por completo porque la bebé es más importante. Y en ese momento dije, nunca más va a volver a pasar esto. Va a empezar a tomar leche de fórmula y vamos a empezar a hacer el destete poco a poco, porque nunca más en la vida va a volver a suceder esta situación. Pero me parece muy fuerte. Y creo que en el momento en que uno queda embarazada, la gente te empieza a tratar de una manera diferente. A mí me daba mucha rabia que me trataran mejor, porque decía, y cuando no esté embarazada, ya me vas a tratar como una mierda otra vez. Y eso era muy difícil. No sé, Lu, ¿a ti cómo te ha tocado eso? ¿Cómo ha cambiado la gente a tu alrededor? Yo estoy aquí impresionada porque estoy aprendiendo para cuando nace, porque ya casi nací yo, está tomando nota mental. Te voy a decir una cosa que leí más adelante que me pareció muy inteligente de una coach de lactancia que decía que así estés dando lactancia exclusiva, es bueno que desde el comienzo empiecen a tomar un poquito de fórmula para que el día que tú no puedas darle teta haya una solución de darle fórmula. Porque yo me acuerdo que a mí me dio una intoxicación, así, vómito de arrea, me estaba muriendo y muriéndome me tocó darle teta a la bebé. Y yo decía, qué cosa tan horrible. Entonces, sirve tener una solución para que la gente no dependa de ti. Ese sería mi pro tip para mamá. Aunque Lucía, la verdad, déjate llevar por lo que tú quieras. Todas las mamás tienen consejos. Eso es algo que me gustaría también hablar y es eso mismo que dicen, como cuando uno se pierde un poquito, pero son diferentes personas, ¿no? O sea, son las personas que están más arraigadas a este patriarcado. Son las personas que te empiezan a tratar de esa manera. Y resulta que la mamá de, el papá de la bebé, mi ex-suegra, la abuelita de Victoria, ella me trató de una manera muy rara. Era que tu cuerpo te habla. Tu cuerpo te dice qué hacer y qué no hacer. Si tú sientes que todavía te puedes agachar, te puedes agachar. Exacto. Porque no te estás esforzando. Así es. Pero entonces, no, 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 tú no te agaches. No, no, no hagas fuerza. O sea, yo no siento que me esté esforzando. Entonces, yo siento que tengo las capacidades de hacerlo. Y a mí me gusta mucho tener la pierna cruzada. No, esa señora era, no, cruce la pierna. La bebé es incómoda. Bueno, en ese momento era el bebé porque yo mantuvimos oculto el sexo. Pero era como, no, no puedes hacer eso. La bebé se siente incómoda. Y ella no descansaba si yo no tenía las piernas abiertas. Y yo era como, es mi comodidad. O sea, yo soy la que está teniendo esta panza. Y otra cosa que me gustaría mucho también tocar es que cuando uno empieza a entender, ah, lo que yo estaba diciendo que en el Creadora Scam y que Cata ya estaba embarazada, estaba diciendo mucho, ahora soy más pro-aborto que antes. Ahora entiendo más a las mujeres embarazadas que antes. Y eso es algo que también entendí ahorita. Y sobre todo desde los privilegios en la salud aquí en Colombia. O sea, la salud en Colombia es CISBEN, EPS, prepagada y más. Y cuando estoy en EPS, si yo no pagué EPS, no tendría cosas. Pero hay, como lo digo, o sea, yo tengo el privilegio de trabajar en la casa. Por lo tanto, yo puedo salirme a cualquier hora a ir a una cita médica. Pero una mujer que no, ¿qué va a hacer? Porque las citas te las ponen cuando sea. Entonces te las ponen 10 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la tarde, digo, del día. Y si tú estás trabajando, ¿qué vas a hacer? Y literalmente vas a perder 3 horas de tu día yendo a una cita médica. Que es pagar transportes. Aparte que no es tan caro para mí porque tengo el dinero. Pero 3 mil pesos para unos exámenes a muchas personas le va a cobrar. Porque son más los transportes. 3 mil pesos para comprar las medicinas que son cada mes, también van a costar. Porque se te acaban las medicinas y te mandan un mensaje diciendo, ya puedes recogerlas del otro mes. Y si no tienes para ir hasta allá, recogerlas. O sea, ese tipo de cosas me hacía pensar cada vez más como, uf, si yo no quisiera esto también, si yo no tuviera la disposición, debe ser muy, muy duro. Y aparte en CISBEN otra cosa. Y también en mis redes sociales hablé mucho sobre la violencia obstétrica. Porque hay muchas médicas densas. Y médicos, pues, peor. Yo tuve una obstetra muy gordofóbica. Entonces, ese era un trato muy feo en el que yo decía, como, yo me subí solamente 7 kilos. O sea, eso no es nada. ¡Wow! Pero la señora era furiosa. Bueno, ahorita ya estoy más. Pero en ese momento me había subido solo 7 kilos. Y estaba en el séptimo mes. Y ella, no, ¿cómo así? Estás muy mal. Tienes que dejar de comer tanto. Tienes que dejar de comer tanto. Y yo, ¿perdón, señora? Hay una cosa que acabo de decir, Luca, me parece muy importante. Y es cómo esos embarazos son mucho más difíciles para las mujeres que están precarizadas. Pero son precisamente las mujeres precarizadas a las que se les niega el derecho al aborto. Y a las que terminan criminalizadas por acceder a ese derecho. Entonces, miren, bueno, antes voy a leerles un comentario de Mariana que nos está comentando acá que solo la mujer puede juzgar a conciencia si quiere pasar por todo eso que nos cuentan. Imagínense además terminar en la cárcel por tomar responsablemente la decisión de no ser madre. Y eso que dice Lucía es muy importante porque son justamente las que terminan obligadas a la maternidad forzada. Son las mujeres más vulnerables. Y quizás quiero aprovechar eso para que, ya que hablamos un poco de nuestras experiencias como mamá, hablemos un poquito de por qué todas estamos comprometidas con la causa de la despenalización del aborto y con sacar el delito del aborto del Código Penal. Creo que todas tenemos razones desde nuestro activismo y también razones personales. Entonces, si quieres, Sandra, cuéntanos tú cómo, o sea, por qué es tan importante sacar el delito de aborto del Código Penal para todas las mamás de Colombia y para todas las mamás que están por venir. Bueno, pues porque, bueno, en primer lugar a mí me parece que el tema del aborto definitivamente es un asunto de decisión de las mujeres, es un asunto de libertad y es un asunto que no puede estar en manos de un sistema que criminaliza, que penaliza y que nos quiere mostrar a las mujeres como si fuéramos delincuentes por decidir frente a nuestro cuerpo. O sea, no hay una decisión más consciente, más responsable, más ética, más de autonomía de las mujeres que el derecho a decidir por tener un hijo o por no tenerlo. Entonces me parece que eso son normas ya anacrónicas de control del cuerpo que definitivamente deberían superarse en estados sociales y democráticos de derecho y por eso, pues esto no es de ahora, llevamos muchos años intentando que el Estado entienda, que la sociedad entienda y que todos los actores que están involucrados en estos debates entiendan que el tema del aborto es un asunto que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres. Y la salud mental de las mujeres. Y hay que, cuando hablo de salud, claro, hablo de la salud en toda su integralidad y por eso hay que decirle al señor Estado que por sí es patriarcal, que esto no es un asunto de criminalización ni de penalización, que esto es un asunto de salud, de garantizar derechos y de respetar el derecho a decidir de las mujeres. El embarazo, yo escuchándolas me parece maravilloso porque es que el embarazo es una opción y es un proyecto de vida y no todas las mujeres tenemos ese mismo proyecto de vida. Entonces, además porque escuchándolas y la vivencia mía muestra es que ser mamá no es fácil. O sea, levantarse, y ustedes que los tienen pequeñitos, bueno, Lucía no le ha nacido, pero levantarse cinco veces, cuatro veces, trasnocharse, o sea, todo esto no es fácil, que te cambie el cuerpo, que te invisibilicen. Esto es un asunto de amor, esto es un asunto que es de decisión, entonces no es justo, ¿verdad? Que no es justo y por eso para mí esto es mi causa. O sea, yo creo que sacar del código penal el aborto me parece que es una causa justa porque no podemos seguir obligando a las mujeres a tener maternidades forzadas, ni que se vayan a la cárcel ni sean condenadas por ejercer su libertad y su derecho a decidir. Uno de los argumentos antiderechos que hay es como, no, pues si no quieren tener el hijo, pues que lo adopten, y entonces aquí volvemos a lo mismo. Entonces, una mujer que tiene que aguantarse durante todos estos meses, aguantarse una enfermedad, porque si le quitas el lado bonito, estás aguantando una enfermedad. No puedes comer mucho dulce porque te da diabetes gestacional, tienes que tomarte tus medicinas porque el ácido fólico y no sé qué. Y aparte, en un mundo utópico sería maravilloso que a nadie le importara su físico, pero lastimosamente importa. Entonces, verte cada día cómo vas creciendo, cómo vas engordando. A mí, por ejemplo, me salieron un montón de estrías, pero pues a mí en lo personal es como, bueno, pero si yo no quisiera eso, sería como, no, mi abdomen nunca va a volver a ser igual, yo nunca voy a volver a ser igual, etcétera. Entonces, tener que aguantar todos estos meses para luego dar a luz y darlo, y luego quedar en tu cabeza como, por esa vez que tuve que tener ese embarazo o ese bebé, mi cuerpo cambió, mi vida cambió, ya no puedo, ejemplo, hacer chichi de la misma manera, o me quedó esta cicatriz de la cesárea, muchísimas cosas, ¿no? Y otra cosa es también que obligatoriamente tienes que ir a los controles médicos. Y entonces que te digan, hola mamita, ¿cómo estás? Tu bebito está muy bien, no sé qué, ¿quieres escuchar su corazón? Mira, está aquí, no sé qué. Y es como, si yo no quiero, va a ser muy, muy difícil poder soportar eso psicológicamente, y esa es una parte que olvidan por completo solamente por decir, es tu deber como mujer, ser mamá. Hay una cosa que a mí me parece muy fuerte de, a ver, uno, esa despenalización es muy importante porque es que en Colombia el aborto ya es un derecho, y el hecho de que esté en el código penal es una leguleyada y una cosita que están usando para criminalizar a las mujeres y para que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos. Y yo, ahora que decías esto de las consecuencias de tener un embarazo, yo tuve un embarazo que fue como súper normal, súper de bajo riesgo, todo siempre perfecto, todo súper, súper bien, súper bien, súper bien, y luego cuando fui a parir tuvimos una complicación muy grave que fue un desplendimiento de placenta y casi me muero la bebé y casi me muero yo. Fue de verdad que nos salvamos de milagro, es una complicación que sobreviven como el 1% de las mujeres. Y estamos hablando de un embarazo deseado y de un embarazo en el que yo estaba totalmente comprometida con lo que estaba haciendo. Y pensé mucho en ese momento, después de estar tan cerquita de la muerte, pensé en dos cosas. Primero que a uno le romantizan el parto y le dicen que el parto es súper fácil y que el aborto es súper difícil. Te dicen, el aborto es terrible, sangriento, vas a quedar estéril, nunca más, vas a poder seguir con tu vida. Cuando es una operación ambulatoria que es 14 veces más segura que un parto seguro y que es en realidad una cosa muy sencilla. Vamos, no les vamos a decir que es fácil, pero no es peor que la primera dosis de AstraZeneca. Son ahí dos días echadas en la cama muriéndote un poquito, pero digamos, y definitivamente no es más grave que una maternidad forzada. Pero una cosa que yo pensaba mucho es que no nos dicen lo peligroso que puede ser un parto. Las secuelas que le puede dejar una complicación en el parto a tu cuerpo. Y yo que estuve tan cerca de la muerte pensaba, con este embarazo deseadado, sin problemas me hubiera muerto con tal de que sobreviviera mi hija. Pero si yo no... Se nos fue, Cata, un poquito. Es realmente terrible que me dijeran... Aló. ¿Ya volví? Sí. Listo. Siento que... Cata, Cata, pero mira, frente a todas las cosas que estás diciendo... Perdóname, es que se te está como congelando. No, dale, dale. Pero frente a eso que tú estás diciendo, frente a eso que tú estás diciendo, me suscita también una reflexión. Y es que frente al parto, precisamente se reproducen esos estereotipos de género, esos estereotipos patriarcales. Tenemos que sacrificarnos, que somos guapos. Que pasa el dolor, que somos valientes. O sea, nos martirizan a las mujeres. Sí. Y definitivamente eso es violencia. No te la pongas. Sí, exacto. Usted tiene que ser fuerte y dando a luz a natural. Yo, o sea, cada mujer, pero... Es impresionante porque uno está en una situación de mucha vulnerabilidad y le empieza a decir a uno a la gente qué hacer. Hay muchísima violencia obstétrica y creo que... Y muchísimos riesgos. Y sobre todo lo que yo pienso es que si uno va a vivir una cosa tan peligrosa, que tiene que ser con la absoluta convicción. Con esa convicción uno lo hace. Pero imagínense que le hubieran dicho a una mujer, no, tú ten el embarazo y lo das en adopción y esa mujer se muere en el parto por una complicación. O sea, ¿cómo le podemos decir eso a una mujer cuando lo que le estamos pidiendo es que arriesgue su vida sin haber tomado una decisión? Yo le quería hacer una pregunta a Sandra que me parece muy importante porque en Católicas, y esto también es una cosa que habla, que dicen muchos Sandra, es despenalizar también las conciencias. Entonces, si quieres, hablemos un poquito de eso que me parece muy importante porque no todo es el derecho penal. También está una cosa muy importante que tiene que ver con despenalizar social y despenalizar nuestras conciencias. Entonces, Sandra, cuéntanos un poquito más de eso. Pues gracias por preguntarlo, Cata, porque definitivamente la cultura pesa mucho en las creencias, en lo que somos como personas, en nuestros cuerpos, incluso en lo que somos como mujeres. Y precisamente esa visión de la mujer madre, de la mujer sacrificada, de que parirás con dolor, y como todo ese discurso y esa narrativa que pone por medio el sacrificio de las mujeres y vivir incluso las maternidades desde el dolor y no desde el placer y la opción, eso lo cargamos en la sociedad y cuando hablamos de despenalizar la conciencia precisamente es empezar a entender que la autonomía reproductiva, que el derecho a decidir, que la capacidad, la agencia que tenemos las mujeres para tomar decisiones es un asunto muy trascendente, incluso va más allá de las propias leyes y de las propias normas, y lo que tenemos que quitarnos como sociedad es las culpas, y que tenemos precisamente frente al tema del aborto y del derecho a decidir esta sociedad y sobre todo muchas mujeres creyentes, y no creyentes también, manejan muchas culpas frente a la posibilidad de tomar decisiones, frente a su cuerpo, frente a su maternidad, entonces despenalizar la conciencia es incluso comenzar a quitarnos esos miedos, esas culpas, esas violencias simbólicas que atraviesan las decisiones de las mujeres, y el aborto, además de que queremos que sea legal, seguro, que no esté criminalizado, como esta causa justa que estamos defendiendo, también necesitamos que se saque de la cabeza de la gente y de la conciencia de la gente de que esto es un pecado, de que esto es malo, de que esto es, bueno, todas esas palabras que no quiero repetir, entonces despenalizar las conciencias, eso es liberar las mentes de las mujeres para ejercer su derecho a decidir y su libertad sin que nadie te juzgue y que no esperes, incluso si es legal o no es legal, el derecho a decidir frente al aborto, incluso frente a la maternidad, es legítimo, o sea, porque tenemos el derecho a ser mamás, pero también tenemos el derecho a no serlo, a decidir no serlo como proyecto de vida, eso es despenalizar la conciencia, es ejercer el derecho a decidir y es un ejercicio de libertad. Porque también es muy triste, o sea, me parece también muy triste el hecho de que son personas que se dejan llevar muchísimo por todo lo que dicen las personas cercanas de su núcleo familiar, de sus amistades, y eso es lo que realmente pesa ahí cuando dicen de verdad es que yo no quiero ser mamá, yo no quiero tenerlo, pero entonces todos los demás le están diciendo, cuidadito usted llega a abortar, usted tiene que tenerlo, cuidado, porque en este caso, por ejemplo, me gustaría mucho también hablar de mi mamá y aunque yo amo eternamente mi vida y aunque yo amo eternamente cómo estoy viviendo con mi mamá, mi abuela y demás, yo siento, y lo he hablado con mi mamá, que si ella ojalá hubiese podido tener la oportunidad, ojalá hubiera abortado, porque yo hubiera sido con una vida muchísimo más feliz y diferente, pero ella no quería ser mamá y fue una maternidad muy forzada y eso crea, o sea, hoy en día, claro, 26 años después podemos tener una relación diferente, pero durante 26 años para atrás fue una maternidad y una relación madre-hija horrible, de peleas, de odios, de usted, novio, o sea, horrible, y entonces eso es lo que las personas tampoco ven y tampoco piensan, porque yo tuve que crecer y ser adulta para poder tener una buena relación con mi mamá y nosotras ahora nos amamos mucho, pero en el pasado nos odiábamos. Claro, porque hay un impacto muy grande en la salud mental de las mujeres que tiene la maternidad forzada y a pesar de que muchas mujeres lo logran superar y hacen las pasas con esto eventualmente, pues para otras esto significa unas marcas que son permanentes, hay una cosa, yo quiero preguntarte, Mona, un poquito sobre cómo hablarle de esto a las chicas más jóvenes, definitivamente ha habido un cambio social en el mundo y en la forma en la que estamos tengo que leerles este comentario de Mariana y es que hay estudios que dicen que las mujeres que abortan pueden dejar más fácilmente relaciones violentas y yo tengo una teoría de por qué y es que el aborto es esencialmente una decisión en donde uno se escoge a una misma y se escoge su proyecto de vida y escoge sus sueños, igual que cuando cuando uno elige la maternidad deseada. Te decía, Mona, que el mundo ha cambiado mucho, o sea, esta conversación que estamos teniendo ahora no era una conversación quizás impensable hace 20 años en Colombia, han pasado cosas recientemente como por ejemplo que la Corte Constitucional sacó una sentencia a favor de la eutanasia que esencialmente tiene todo que ver con que cada persona pueda decidir sobre su cuerpo, eso se lo agradecemos a la magistrada Diana Fajardo que esperamos que tenga como un razonamiento parecido cuando se encuentre con la sentencia de causa justa, pero ante esos cambios como culturales que ha habido entre los últimos 10 años, Mona, ¿cómo hablarle del derecho al aborto y del derecho a decidir a las chicas más jóvenes y a las generaciones más jóvenes? A mí me gusta muchísimo también tocar el tema de que el concepto con el que yo me he topado muchas veces es que no al aborto porque lo van a coger de método anticonceptivo, es como si fuera muy sencillo, entonces a mí me gusta hablar mucho del tema de así como tú cuando quedas embarazada durante un año prácticamente tú no puedes ni volver a quedar embarazada, o sea durante un año no pasa, no va a pasar, entonces es más o menos yo lo pongo un carácter similar con el aborto, tú abortas una vez y realmente no es que durante ese año vayas a volver a hacerlo o vayas a volver a quedar embarazada porque pues no, no es igual, sin embargo yo pienso y adentro mucho a hablar sobre la educación sexual integral y es que a nosotros en varios lugares hay muchos contrastes en Bogotá y peor en Colombia, entonces nosotros decimos ay pero es que ustedes tienen los métodos anticonceptivos y entonces es cuando atacamos y decimos sí pero qué pasa con los comentarios de las personas que dicen no puedes utilizar métodos anticonceptivos porque entonces que te vas a meter con uno y con otro prohibiéndole esa liberación y otra cosa que me gusta mucho hablar y es eso que de hecho del mismo comentario del que hablaron de poder salir de relaciones violentas es si vuelve a quedar embarazada después de haber abortado ¿por qué fue? entonces ahí yo pienso que es tiene que ver mucho con el no poderle decir también al hombre no tienes que usar condón claro no tienes que hacer o sea como que le dejamos todavía mucho el poder al hombre de hacer muchas cosas sobre nuestro propio cuerpo entonces sí considero que hay que hablar mucho de estos temas así a calzón quitado diciéndolo tal cual y eso es lo que yo intento mucho hacer en mis redes sobre todo en TikTok y en Instagram decirlo de esta manera para que muchas personas puedan entenderlo mejor porque a mí me parece impresionante cuando todavía me dicen eso que de hecho yo tuve aquí una conversación con varias personas hablando del tema y es que lo que más me dicen es lo van a coger de método anticonceptivo y no es así ese es de los argumentos más fáciles adelante Sandra por favor sí porque es que esto que plantea Lucía me parece clave porque es que nos quitan la mayoría de edad las mujeres es decir la agencia la capacidad de decir cuando dicen que las mujeres van a tomar el tema del aborto como método anticonceptivo es como o sea es que eso no es un plan chévere o sea el tema del aborto es una decisión muy trascendental que toman las mujeres así como es una decisión muy trascendental ser madre porque eso es una cosa que nos implica pensarlo decidirlo hacer cambios incluso en nuestro entorno en nuestro proyecto o sea ambas decisiones son decisiones muy responsables entonces pues yo lo digo mucho pero quiero repetirlo o sea abortar no es un plan de sí el aborto no es que uno diga ay amiga sí o sea que el aborto no es un plan de domingo ni es como uno no dice ay amiga ven vamos que tengo muchas ganas de abortar no el tema del aborto es un tema serio que una mujer se enfrenta a una situación y decide y pues decide finalmente después de 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 mirar de revisar de ver los pro los contra y definitivamente si no quiere no quiere pero eso no es que una mujer entonces lo hace por diversión o lo hace porque eso es chévere lo hace porque eso es rico no lo hace porque porque ha dirimido ha consultado con su conciencia consigo misma con su entorno con su realidad y pues definitivamente es una decisión que yo creo que son de las decisiones más responsables que nosotras podemos tomar y otra cosa el no tener un hijo es una decisión ética es una decisión responsable así como lo es también decidir ser mamá y otra cosa también es la falta de información es decir yo por ejemplo me enteré hasta el 2019 que en Colombia había tres causales o sea y yo y yo en ese momento tenía pues 24 años pero yo pensaba que uno tenía que abortar de manera clandestina y yo teniendo entre comillas los privilegios de la educación y demás yo no sabía que se podía hacer esto por las tres causales entonces también hay que hablarlo mucho en redes sociales también algo muy bonito es que o hemos abortado bueno yo nunca he abortado pero o hemos acompañado a alguien o conocemos a alguien que lo ha hecho y yo a los 17 años acompañé a una amiga y ahí fue cuando me enteré de cómo lo hizo ella y esto es una información de voz a voz entonces ella fue hasta un lugar allá aquí en Bogotá como en el Restrepo a comprar unas pastillas entre comillas como clandestinas para tomársela y luego para meterse una allá y quedó embarazada de este muchacho y a los dos años más o menos volvió a quedar embarazada del mismo muchacho porque ese muchacho le había dicho tú por qué hiciste eso ese era mi bebé también entonces ahí es lo que yo digo como meten muchísimo y le dan muchísima importancia al donador al donante entonces le dicen ella por miedo en ese momento a los dos años me refiero tuvo a su bebé y tuvo en este momento tiene un hijo pero lo hizo porque ese hombre se había enojado con ella y ella le permitió eso cuando ya tomó la decisión totalmente autónoma y decidió dijo yo no voy a ser mamá adolescente pero dos años después vuelve a quedar embarazada del mismo hombre que no está mal porque al final ella al final decidió ser mamá y en ese momento está con su bebé con su niño pero 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 lo hizo por él no por ella entonces esto también es muy importante ojalá tuviéramos más espacios para que de verdad las mujeres pudiéramos elegir ser mamás libremente y sin presiones externas y sin que la gente nos esté diciendo y es que además me parece muy interesante esa historia que estás contando de tu amiga porque abortan son como mujeres en abstract sí aquí estoy ya que a veces pensamos que las mujeres que abortan son mujeres en abstracto pero lo que dice el amor es muy importante lo más probable es que todas tengamos una amiga que ha abortado si no es que todas hemos acompañado a alguien a abortar cuando no hemos tenido abortos lo más probable es que hayamos acompañado y en esa medida pensemos en de verdad esas amigas que hemos acompañado al abortar tendrían que ir a la cárcel merecerían ir a la cárcel sería un castigo proporcional la verdad es que no o sea tiene 17 17 como se va a ir a la cárcel siendo menor de edad una chica que además está simplemente eligiéndose a sí misma y eso o sea mientras el delito de aborto esté en el código penal va a haber mujeres y prestadores y prestadoras de servicio que pueden ir a la cárcel por un aborto seguro y legal porque en Colombia el aborto es un derecho el aborto es un derecho en todas partes pero en Colombia es un derecho reconocido por la corte constitucional dale Mona eso es que es lo que quería decir como que eso es una información tan desconocida que la persona que no conoce eso que es un derecho va a acceder de maneras ilegales o va a acceder de una manera entre comillas legal pero a un costo entonces no vas a poder o sea yo pienso no muchas mujeres van a escoger esto como un método para hacerlo como de planificación hay que embarazar voy a aborto porque también tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para poder conseguir el dinero para poder hacerlo porque no saben que es un derecho y que pueden ir digamos a su EPS y demás y decir por favor quiero hacerme un aborto ah pero entonces eso lo hacen aquí en Bogotá con algunos médicos o médicas que les van a decir tú sabes que se puede hacer una interrupción voluntaria pero luego vas en otros en otros contextos de Colombia y allá no te van a dejar allá te van a decir no usted no puede usted no lo puede hacer usted no debe hacer eso entonces es muy injusto porque a mí como embarazada desde el principio desde mi primer control si me dijeron tú conoces que existe la sentencia ta 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 y me explicaron aquí en Bogotá pero a mí no me consta si eso lo van a hacer a todas las mujeres en un centro de salud en una vereda en otro pueblo Sandra a propósito de todo lo que estamos hablando hoy hay seguramente gente que sabe que la demanda de causa justa va a ser revisada por la Corte Constitucional pero no sabe cuál es el intríngulis de eso qué significa qué significa que la demanda llegue a la Corte qué es lo que puede pasar en los próximos meses cuéntanos un poquito de qué es lo que está en juego en este momento en Colombia vale ustedes me escuchan así porque es que se me dan el micrófono perfecto ah bueno te escuchamos perfecto pues mire lo que esperamos en este momento la demanda ok en este momento la demanda causa justa una demanda que interpuesta por cinco organizaciones con el con la edición el apoyo de más de 95 organizaciones en Colombia en este momento está en manos de la Corte Constitucional esperamos que en el mes de septiembre nos han dicho más o menos que posiblemente en septiembre la Corte emita un fallo esperamos sea un fallo a favor de sacar del código penal el delito de aborto esa es la demanda que se interpuso es decir que el aborto ya no sea un delito en el código penal sí que el aborto esté regulado como un servicio de salud así con todos los elementos que ustedes han planteado que haya una atención en los hospitales en las clínicas que sean atendidas las mujeres en el marco de todo esto entonces pues Catalina yo no quiero enredar mucho como el tema en los intrígulis que hay pero simplemente decirles que nosotros estamos esperando que la Corte esté a la altura así como lo hizo con el fallo de la eutanasia y con otros fallos en Colombia que han sido muy importantes para garantizar las libertades y derechos y esperamos que no sea inferior a lo que estamos demandando las mujeres en Colombia que es que esto ya no sea un delito que las mujeres puedan decidir por un aborto legal seguro en unas condiciones dignas humanas de calidad y prestadas por personal calificado entonces eso es nada más y nada menos lo que esperamos que los magistrados y las magistradas de la Corte hagan un fallo en derecho garantizando la libertad y la autonomía reproductiva de las mujeres y estamos muy cerca ya casi esperamos que salga ese fallo y bueno necesitamos mucho apoyo social necesitamos mucha conciencia social un poco lo que les decía también necesitamos que la sociedad entienda que las mujeres hemos ganado derechos que tenemos derecho a decidir que esto es un tema de la democracia así que es un tema de la agenda social y que nadie es dueño de los cuerpos de nosotros solamente de nosotras solamente somos nosotras las mujeres las dueñas de nuestras propias decisiones y pues lo que pasa es que nosotras lo vemos nosotras que somos mamás por ejemplo siento que lo vemos también desde el ejercicio de libertad nosotras somos mamás porque decidimos ser mamás y es lindo ser mamás desde ese ejercicio y por eso esperamos que la corte constitucional a esta demanda que presentamos entienda que también el derecho a decidir por no tener hijos es un ejercicio de libertad de las mujeres y esto es una corte progresista esto es una una corte garantista de derechos entonces hay mucha esperanza catalina hay mucha esperanza en que va a haber un fallo positivo frente a la demanda que tenemos y Mona es una causa justa rejusta y muy justa absolutamente Mona para cerrar tú le tienes una sorpresa a todas las personas que nos están viendo y es que vas a sacar muy pronto una canción para hablar de todo esto entonces ¿por qué no nos das un adelanto? ¿qué nos puedes contar de lo que va a salir pronto? yo todo lo cuento a ver por favor pues mira la verdad es que este tema me apasiona mucho porque pues desde que quedé también en embarazo me he podido datear muchísimo más de los temas y del tema y es como qué chévere poder llevar la bandera así como las tres acá de la pañoleta verde llevar la bandera verde y decir somos pro aborto y aparte nosotras somos mamás y también queremos que las demás personas puedan decidir sobre sus cuerpos y puedan decidir ser mamás y es cuando llega la oportunidad de decir vamos a hacer una canción que hable sobre la eliminación del delito del aborto pero una canción que lo diga de manera chévere de manera sencilla una canción también muy pegadiza y se va a llamar mi causa justa fue una canción o sea es una canción muy linda ya salió esperen voy a si estoy buscando donde puedo reproducir la canción porque me gustaría tú la tienes por ahí para reproducir eso voy a mirar si la tengo por aquí es una canción es que yo no canto tanto el autotune pero a mí me gusta muchísimo todo el tema de la producción y la coreografía todo de hecho hay coreografía hay todo 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 super montado y yo creo que ya la próxima semana va a lanzarse esta canción con videoclip musical va a ser muy chévere mi causa justa y se llama así tal cual mi causa justa es la libertad entonces tiene unas frases muy poderosas de hecho me gusta no las voy a cantar pero si las voy a como a rapiar una parte eso y es algo yo no sabía pero los productores musicales lo llaman el chanteo y es como la parte del rap y esto esto es como super clave dice saca tus rosarios de nuestros ovarios y ve como decido y ve como yo mando en la calle reportándome con la bandera verde modo resistencia no nos detiene y ese IVE ese IVE como lo decimos es IVE de interrupción voluntaria del embarazo y ve como decido y ve como yo mando aquí lo tengo eso si lo tengo a la mano así y ve como decido y ve como yo mando bueno es que se ve al revés por el espejo yo les voy a le voy a filtrar a la gente que nos está escuchando la maqueta de la canción les quiero decir que esta no es la versión definitiva pero les voy a poner un pedacito un pedacito solo un pedacito un comentario de la dice no eso es todo lo que les voy a mostrar porque esto es apenas un poquito para que se antojen de lo que viene porque está de verdad maravilloso me están diciendo que ponga más voy a poner un poquitico más solo un poquitico más yo no soy delincuente yo no soy criminal mi casa justa es la libertad yo no soy delincuente yo no soy criminal estoy seguro que no es la la resistencia la fuerte la verde la muestra con la bandera de la libertad tu sienes mujeres respiren la libertad consciente muy bien no se las puedo mostrar todas no me dejan esto está en maqueta pero las que nos están escuchando ahora tienen la primicia de que esto muy pronto va a salir no solamente eso la Mona estaba haciendo un baile que nos vamos a tener el baile coreografía videoclip va a tener subtítulos para que no la aprendamos así también muy fácil y obviamente subtítulos para todas aquellas personas que se la quieran aprender y pues también todo o sea tiene todo vamos a hacer un challenge cuando sale Mona cuéntanos pues yo creería que está entre el martes y miércoles está rondando ahí porque estamos haciendo toda la campaña de la expectativa o sea es cuestión de días yo les quiero contar que va a haber un challenge con la coreografía y la coreografía tiene modo avanzado y modo para gente descoordinada como yo entonces todas podemos escoger entre si nos aprendemos la parte más sencilla y la parte más complicada porque también había que hacer un reto o sea no todo no todo es fácil en esta vida y ni siquiera los challenges de ti aquí de hecho lo puedo hacer aquí sentada y les voy a decir yo no soy delincuente yo no soy criminal mi causa justa es la libertad yo no soy delincuente yo no soy criminal aborto seguro queremos ya bueno ven casi o sea está fácil hay que hacer un tutorial vamos a hacer tutorial vamos a hacer vamos a hacer tutorial porque miren lo más importante con esto es que esta bandera de la causa justa sea la persona en todas las chicas jóvenes esto como pueden ver es muy importante para las señoras como Sandra y yo eso estaba diciendo que esto es muy importante para 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 señoras como Sandra y yo que ya estamos en nivel señora pero también es muy importante para las chicas jóvenes para que se suman a esto y para que no solamente para que defiendan el derecho al aborto chicas para que se hagan feministas porque ser feminista hace que la vida de uno sea más fácil y lo que queremos con esta canción es que se la apropien todas que se vuelva parte de la cultura popular y que las magistradas que van a estar tomando esta decisión escuchen la canción en su instagram en sus redes en la radio en el noticiero eso es lo que queremos que suceda la semana que viene si porque me dijeron mucho de hecho en la grabación que un augurio iba a ser victoria que íbamos a tener victoria en la corte yo también pensé que ese nombre es un buen augurio pero bueno chicas estamos a tres minutos de las ocho de la noche entonces ya me están diciendo que vaya cerrando no sé si hay algo final que quieran decir antes de que cerremos este live yo quiero decir yo quiero decir que realmente a mí me gusta muchísimo todo este proceso que estoy viviendo lo estoy disfrutando bastante obviamente si yo no quisiera esto no lo estaría amando como lo amo porque también me cuesta mucho hay muchísimas cosas físicas y mentales que hormonales también que cuestan que uno las lleva pero cuando uno lo quiere lo disfruta y lo ama de verdad entonces que ojalá todas las mujeres pudiéramos vivir esto de esa misma manera una maternidad de esta manera que uno diga fue pucha es durísimo durísimo pero me lo aguanto porque yo quiero esto porque yo lo escogí es mi cuerpo es mi decisión es mi autonomía entonces por eso yo soy fiel decisión fiel pro aborto y me gustaría que todo el mundo lo pudiera ver de esa manera Sandra un último mensaje para cerrar no primero que estamos comprometidas con esta causa justa porque el aborto va a ser legal accesible para todas las mujeres gratuito y en condiciones seguras y simplemente decirles que la maternidad definitivamente es una opción y no es una obligación y por eso esperamos que esta sociedad comprenda que tomar la decisión por abortar también es una decisión responsable es un ejercicio de libertad y es un ejercicio del derecho a decidir de las mujeres entonces vamos todas con la causa justa porque el aborto va a ser legal y va a salir del código penal y vamos a tener el derecho a decidir frente a nuestro cuerpo frente a nuestra vida con mucha libertad yo no soy delincuente yo no soy criminal saquen el aborto del código penal bueno con esto esto se va a cortar les quiero decir que sigan estén pendientes de la casa